El juez señaló que fue una conducta violatoria de la privacidad usando maniobras engañosas para entrar al despacho donde se encontraba el exfiscal. La cancelación de la respectiva orden, de igual manera se dispone la libertad inmediata del señor Antonio Luis González. El mismo exfiscal señaló ante el juez que los policías que se presentaron en la oficina de él no se identificaron como una autoridad, sino que una vez estando en el despacho le informaron que estaba capturado. Adicional, no tenían una orden de allanamiento. Decir que eran alumnos de la Universidad Libre y que eran alumnos míos porque yo soy profesor universitario. Decir que era para contratarme para un caso. Engañar a mis asistentes diciendo que venían de parte de unos recomendados de la Universidad Libre. Ellos no tenían necesidad de eso. El exfiscal aseguró que esto es una persecución por parte de la fiscalía.